hola betty como esta? saludandola desde san francisco california mi esposa y yo si mucho gusto yo me arrepentida siempre la miramos ahi bailando y en su venta muchas bienvenido a ti gracias gracias vamos a bendecir a betty mi esposa y yo yo le voy a comprar 30 dolares que es de aqui 30 dolares si ya sucede porque los corta unhas vienen los corta unhas todo eso 30 dolares? si aqui 30 dolares y cada corta unhas para cuanto vale? es un dolares cada una y cuantos tiene aqui? 12 doce y aqui? aqui hay 12? a dos pa? un poquito de cada un poquito de cada m3 dolares y le sale cada vez de esto, de eso y de eso para ayudarle para ayudarle ok denme los 10 dolares que le di y le voy a dar 45 dolares asi muchas gracias de nada si quieres denme los y yo los voy a regalar pero se los he hecho con una bolsa? aqui aqui ahorita yo lo voy a... es que haciendo dulces para regalar un dedo o que? vale la foto o que? ? Gracias, gracias